¿Cuáles son los diferentes tipos de cáncer de la nasofaringe? Las células del tejido vivo se replican y crecen como parte de su ciclo de vida. Cuando estas células comienzan a mostrar un crecimiento descontrolado e invaden otros tejidos o áreas del cuerpo, se consideran cáncer. El cáncer de la nasofaringe se caracteriza por este crecimiento celular no controlado en la nasofaringe, que es el área del cuerpo donde se encuentran la garganta, la nariz y la boca. Hay varios tipos de cáncer nasofaringeo, incluido el carcinoma de células escamosas, el carcinoma quístico, así como los linfomas y los melanomas. Casi todos los tipos de cánceres nasofaringeos son carcinomas de células escamosas, lo que significa que se presentan en células planas, similares a la piel. Que recubren las cavidades nasales y bucales. Los síntomas incluyen zumbidos en oídos o hemorragias nasales aleatorias. Una voz de caballo es otro síntoma. La mayoría de estos síntomas se atribuyen fácilmente a otras afecciones menores, por lo que se puede pasar por alto fácilmente el diagnóstico de cáncer nasofaringeo de células escamosas. El tratamiento generalmente se realiza mediante cirugía extensa o radioterapia. Si un cáncer nasofaringeo es un linfoma, comenzó en los ganglios linfáticos o en el tejido. Los ganglios linfáticos son una parte importante de los sistemas linfáticos y son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario del paciente. Los síntomas incluyen ganglios linfáticos inflamados que no causan ningún dolor al paciente. A menudo, este tipo de cáncer no se diagnostica hasta que el tumor ha crecido considerablemente. El tratamiento de los linfomas es un proceso particularmente delicado, porque el paciente experimentará una disminución del funcionamiento de su sistema inmunológico. Los melanomas son cánceres que se producen en las células de la piel que dan su color a la piel humana. Los melanomas se asocian con más frecuencia con el cáncer de piel, pero los melanomas con cáncer nasofaringeo, también pueden ocurrir. Se pueden desarrollar en la piel, ya sea por fuera o por dentro de la nariz y la boca. Los síntomas incluyen crecimientos irregulares, de color irregular en la piel que no causa ningún dolor en la mayoría de los casos. Los que se producen en la piel dentro de estas cavidades pueden ser particularmente difíciles de diagnosticar porque esas células no son visibles a simple vista. El adenocarcionoma y el carcinoma quístico adenoide son tipos particularmente raros de cáncer nasofaringeo que se desarrollan en las cavidades nasales o orales. En la mayoría de los casos, se forman en las glándulas salivales dentro de la boca. El tratamiento suele ser quirúrgico, con radioterapia posterior. El sarcoma es otro tipo raro de cáncer nasofaringeo que se presenta en los tejidos conectivos, incluidos los huesos, el cartílago y la grasa. La radioterapia se recomienda para el tratamiento de este tipo de cáncer nasofaringeo con cirugía como último recurso.